Internacional Pakistán, arzobispo consuela a niños heridos en masacre. El arzobispo de la Ore, Monseñor Sebastián Francisá, visitó y consoló a diversos heridos, entre ellos varios niños cristianos y musulmanes afectados en la masacre acaecida por terroristas musulmanes en esa ciudad de Pakistán el domingo de Pascua. En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el prelado afirma que ha visitado cada cama y a cada víctima de diversas creencias. Ha sido realmente difícil porque he visto a muchos niños de apenas 4 o 5 años, cristianos y musulmanes, heridos o asesinados por este terrible atentado. El arzobispo hizo estas declaraciones tras visitar en el hospital de la Ore a algunos de los casi 300 heridos que dejó el atentado. A mis fieles les he dicho que no pierdan la esperanza, porque aunque afrontan un periodo de gran dificultad, debemos aprender a levantarnos como Cristo supo hacerlo luego de cargar la cruz. Y así nosotros, portando nuestra cruz, debemos lograr avanzar porque Dios está y estará siempre con nosotros, afirmó.